¿Quién es Darío Valenzuela, el brujo de la consola? Darío Valenzuela, nuestro brujo de la consola Y es que como vi que el video de Pedro Muriel tuvo tan buena acogida Hice esta segunda parte para hablar ahora del maestro Darío Valenzuela Este hombre conocido popularmente como el brujo de la consola Trabajó con grandes agrupaciones de la talla de los Betos Rafael Orozco, el grupo Nietzsche, el grupo Bananas Juan Carlos Coronel, etc. Así que empecemos El señor Darío Valenzuela nació el 10 de mayo de 1953 en Sabaneta, Antioquia Y es que a pesar de haber nacido en tierra antioqueña y estar rodeado de otros ritmos Hubo un ritmo en especial que ganó su corazón Desde niño, cerca de su casa había una agrupación vallenata A través de la cual logró este amor por la música proveniente del acordeón De todas las canciones que tocaba este grupo, su favorita era los Sabanales del maestro Calisto Ochoa Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Su hermano mayor, Guillermo Valenzuela, quien trabajaba como contador de ecodiscos Fue el enlace que él necesitó para entrar a trabajar en la disquera Luego pasó a la terminación y la limpieza en la producción de los LPs Y finalmente fue asistente de grabación Y esta fue la parte que más le llamó la atención El señor Darío Valenzuela estudió electrónica, inglés, música, compositor, percusionista, productor y costeño de corazón En muy poco tiempo y por mérito propio se convirtió en el ingeniero de sonido de ecodiscos En esta parte recordaremos a nuestro amigo Pedro Muriel de quien hablamos en el video anterior Pedro Muriel y Darío Valenzuela a pesar de trabajar en empresas distintas Eran y son muy buenos amigos Los cantantes al igual que como hacían con Pedro Muriel A Darío Valenzuela también le daban la oportunidad de escoger En qué canción del nuevo disco querían que lo saludara Por supuesto dejándose guiar por su excelente oído Darío Valenzuela podía escoger una canción donde quería su saludo Y generalmente atinaba a que esa canción era el mayor éxito de ese disco Dime que te falta yo comprenderé Y pondré en tus manos mi sinceridad El apodo del brujo de la consola llega en el año de 1978 con el maestro Juan Piña En la canción compañera le da este saludo y lo llama el brujo de la consola Por sus grandes habilidades para mezclar y producir la música Darío Valenzuela El brujo de la consola Sin embargo este no fue el único apodo que se ganó el maestro Darío Valenzuela Rafael Orozco en este mismo año lo llamó el paisa de oro Y Silvio Obrito en el 79 lo llamó el alma vallenata Para el alma vallenata de Darío Valenzuela Pero como ya nos habremos dado cuenta El apodo que más popularidad tuvo fue el del brujo de la consola Entre los saludos más famosos del maestro Darío Valenzuela Encontramos el de Patricia Terán en la canción Todo lo daría por ti También en la canción Amor Lindo de Lisandro Mesa La tristeza de mi compadre Darío Valenzuela Y en la pechichona de los vetos Y eso fue lo que le dio Darío Valenzuela Por las manos del maestro Darío Valenzuela Pasaron artistas de la talla del binomio de oro Juan Piña, el grupo Bananas Ismael Rudas y a Daniel Díaz Los vetos, el nene y sus traviesos Silvio Obrito, Juan Carlos Coronel Hugo Alandete, el grupo Nietzsche Las musas del vallenato Y la lista es mucho más extensa En la actualidad el maestro se encuentra pensionado Y abrió su propia disquera llamada El Brujo Records Donde ya ha trabajado con grandes artistas Después de esta segunda parte Sé que queda pendiente una tercera parte Donde hablaremos de Iván Andrés Calderón Iván Andrés Calderón Escucha tu creador Que es el último de la lista de los grandes saludos En los productores de la música vallenata Mi gente, antes de terminar el video Quisiera recordarles, como ya saben Que en este canal trabajo con las uñas Y que se hace con mucho esfuerzo y mucho amor el trabajo Así es que pido a ustedes apoyo Para poder mantener el canal Cualquier colaboración que puedan hacer con el canal Será muy bien recibida Y espero su apoyo Larga vida a los productores musicales vallenato Y al folclor de Colombia Nos vemos ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias.